La Unión Europea postergó hasta el 17 de marzo la decisión sobre un acuerdo para reenviar a Turquía a todos los migrantes llegados ilegalmente a Grecia. El objetivo de la nueva estrategia es aliviar la presión sobre Grecia, donde se encuentran actualmente más de 30.000 candidatos al asilo, y enviar a los refugiados un mensaje claro de que tienen más probabilidades de llegar a la Unión Europea si esperan a su vez en Turquía. Asimismo, una misión naval de la OTAN en el mar Egeo ayudará a interceptar embarcaciones clandestinas y tiene la orden de devolver a Turquía todo migrante eventualmente rescatado en alta mar. Actualmente, las islas griegas siguen registrando la llegada diaria de unos 3.000 clandestinos, cifra que podría multiplicarse a partir de la primavera. De acuerdo con el plan negociado, los costes de las devoluciones a Turquía y de los reasentamientos de la Unión Europea serían totalmente solventados por la mancomunidad. Los europeos también cederían a Ankara una ayuda de 3.000 millones de euros hasta el final de 2018, además de los otros 3.000 millones ya prometidos en noviembre para atender las necesidades de refugiados instalados en el país. Turquía exige, además, la apertura de cinco nuevos capítulos de negociación en su proceso de adhesión a la Unión Europea y la liberalización de visados para su ciudadanos hasta el final de junio, tres meses antes de lo prometido anteriormente por los 28. Con información de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.